Gran conmoción, el actor Pablo Lyle fue declarado culpable por homicidio involuntario en Miami, luego de un altercado de tránsito ocurrido en 2019, y así se despedía de su familia. Lyle espera su condena en los próximos días, pero se enfrenta hasta 15 años de prisión, por lo que los famosos reaccionaron. Andrea Legarreta dijo, Lo que yo adoro a Pablo, el dolor y la tristeza que me provoca lo que ha vivido desde hace más de tres años, como resultado de una reacción o impulso erróneo, pero tan humano como muchos, y que jamás imaginó ni deseó tan trágico resultado. Asimismo, pidió que esta complicada situación sirva de ejemplo para reflexionar antes de actuar. Horacio Pancheri recibió la noticia en un programa y con profunda tristeza comentó, Así como también publicó esta fotografía en sus redes sociales. Michelle Renaud le mandó mucha fuerza con el hashtag Fuerza Pablo. Me da mucha tristeza todo lo que está viviendo Pablo Lyle. Solo quiero decir que yo trabajé con él muchos meses, y conocí a un papá y esposo que da todo por su familia. Un gran compañero, muy amoroso y humano como todos. Mane de la Parra dijo, La actriz Sherlyn comentó que le duele el corazón por la decisión de su culpabilidad, y por la familia del hombre que murió. Además de compartir los momentos que grabó junto al actor en la telenovela, Una familia con suerte. En una de sus historias, la actriz Renata Notni compartió un momento en la promoción de la telenovela, Mi adorable maldición, en donde aparecen abrazados, y junto a las palabras, Profunda tristeza. Olivia Collins afirmó, Pues es muy triste, siempre que hay un accidente, fue un accidente, pero por la mecha corta, pues no, 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 era, pues no se esperaba, ¿no? También José Elías Moreno, entre otros famosos, reaccionaron a la sentencia. Informó para Televisa Espectáculos, Cari Alejandre. ¡Gracias!